Mi hermano querido, estas palabras te las mandó el Señor, escúchame bien, cuando todos se alejen, cuando todos se aparten de ti, cuando todos se vayan, cuando tu amigo te den la espalda, cuando padre, madre, hermanos, primos, tíos, se aparten de ti, te quieran dejar solo, aleluya, cuando todos se vayan de tu vera, hay algo que te quiero decir, ellos se van a ir, pero Dios nunca se va a apartar de ti. Dios es el único que se quedará en tu vida, que seguirá siendo fiel, que va a permanecer por siempre, que te abrazará aún en tus peores momentos, cuando tus mejores amigos se vayan, cuando tus mejores aliados se aparten de ti, cuando todos te den la espalda, cuando te sientas solo, cuando te sientas sin fuerza, cuando te sientas sin ánimo. Dios es el único que se quedará ahí, que se quedará ahí porque su amor es fiel, su amor es verdadero y nunca falla. Dios es el único que se quedará cuando algunos te traicionen, cuando todos te den la espalda, aunque familia, aunque padre, aunque hijos se hayan apartado de ti. La Biblia dice, con todo Dios te recogerá. Por eso el Señor te manda decir estas palabras. No sé si tú te sientes solo, no sé si tú te sientes herido, pero el Señor te dice en este momento, hijo mío, yo estoy contigo, yo no te he dejado solo y yo te amo y yo te he prometido bendecirte. Bendecirte y mis bendiciones van a llegar a tu casa, van a llegar a tu hogar, van a llegar a tu matrimonio. Solamente quiero que entiendas, aleluya, que en el proceso te voy a ser fuerte, que en el proceso te voy a bendecir porque estoy sacando lo mejor de ti. Dios te dice, yo nunca me voy a apartar de ti. Dios te dice, yo estoy contigo. Dios te dice, yo te amo y yo no te voy a dejar solo bajo ninguna circunstancia, aunque todos te juzguen, aunque todos te rechacen, aunque todos te apunten con el dedo, aunque todos digan que tú no vas a llegar, aunque todos a una voz digan que vas a ser, aleluya, vencido. Aleluya, aunque todos digan y se levanten en tu contra para querer comer tu carne, mantente confiado porque el Señor te manda decir, hijo mío, yo estoy contigo, hijo mío, yo no te he dejado solo, hijo mío, escucha mi voz. Yo te hablo, te dice el Señor y te digo estas palabras, yo estoy contigo y aunque padre y madre se levanten en tu contra, aunque tus hermanos, aunque tus amigos, yo me levantaré, aleluya, para defenderte. Yo me levantaré para pelear por ti, yo me levantaré, aleluya, para darte la victoria, te dice Dios, ten fuerza, agarra en el nombre de Jesús esta palabra, por el poder del nombre de Dios, aleluya, agarra y atesora esta palabra. Tú no estás solo en esto, tú no estás solo, escúchame bien, yo no te he dejado solo, yo no te he dejado solo, te dice el Señor, yo no te he dejado solo. Así como estuve con Josué, también estaré contigo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, así como estuve con, aleluya, con Sadrán, Mesías y Abednego, también estaré contigo. También como estuve con Daniel en el foso de los leones, también estaré contigo. Dios te dice, estoy contigo. Dios te dice, aunque hayan gigantes en la tierra que yo te he prometido, aunque hayan hierbas altas, aunque hayan muchas rocas, aunque hayan oposiciones, como Josué te entregaré la tierra que fluye leche y miel. Dios te dice, confía, confía, porque aunque todos se hayan apartados, te dice el Señor, yo no me he alejado de ti. Aleluya, gloria al Señor. Escucha lo que el Señor te dice, querido. Tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Aunque hayan gigantes en la tierra que yo te he prometido, tú alcanzarás, tú abrazarás tu tierra, tu tierra, lo que yo te he prometido, tu milagro, tu bendición, tu familia. Las puertas que se habían cerrado se van a abrir porque te estoy hablando. Aleluya, gloria al Señor en el nombre de Jesús. Te estoy dando esta palabra que Dios puso en mi corazón para ti. Dios quería que tú escucharas estas palabras porque estas palabras llevan tu nombre. Escúchame bien, contigo hablo, aunque hagan oposiciones, aunque hagan rechazo, aunque haiga dolor, aunque haiga sufrimiento, aunque haiga amalgura. Aleluya, aunque haiga problema. Escúchame bien, con todo y eso Dios te dará victoria, aunque se haya apaltado mami, aunque se haya apaltado papi, aunque se haya apaltado esposa, esposo, hijo, aunque se hayan apaltado amigos, aunque se hayan ido. Aleluya, gloria al Señor de tu lado, las personas que quizás tú le habías brindado tu confianza. Vengo a decirte que el Señor nunca se va a alejar de ti. Yo quiero que por favor, por favor, yo quiero que tú comentes aquí abajo. Señor, aunque en la tierra que me prometiste haya gigante, aunque se hayan apaltado todo de mí, aunque se hayan ido amigos, hermanos, aunque se hayan ido personas que me dijeron que siempre iban a estar a mi vera, que iban a estar conmigo, que me iban a ayudar. Yo sé que aunque ellos se hayan ido, Señor, tú no me vas a dejar solo, tú no te vas a apartar de mí, tú no me vas a abandonar, porque yo creo y confío en ti, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, aleluya, solamente te pido de favor que tú seas partícipe y predije conmigo esta palabra y compartas en una red. Aleluya, gloria al Señor, compartas en tu en tu canal de Facebook o que compartas en un grupo de WhatsApp o que lo envíes a un amigo y lo bendigas en el nombre de Jesús, en un grupo de WhatsApp o de Telegram. Dios te bendiga y Dios te guarde. Déjame orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre para siempre. Señor, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el santo cielo. Padre, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, esa persona que me está mirando, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Padre amado, que tú lo abraces, que tú lo acaricies en este momento y que él pueda sentir la confirmación de tu presencia y que tú mismo eres quien ha puesto esta palabra en mi corazón, Señor, para hablarle a su corazón, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, que tú le permita ver con sus ojos cada una de las promesas que tú le has prometido, cada una de las promesas que él la pueda ver cumplirse en su vida, por el poder de tu palabra, Señor. Amén y Amén. Tú eres un guerrero, no te rindas. Tú eres un guerrero. Te dejé mi número aquí arriba, escríbeme y por favor, comparte. Quiero bendecir la vida de aquellos que se han preocupado por ser de bendición para este ministerio. Gracias de verdad por dejarte tocar por el Señor y ser de bendición por este ministerio públicamente. Quiero honrarte. El Señor te bendiga.